¡Ay, Diosito lindo! Las cosas están pero ardientes. Las cosas están pero polémicas. Oiga, mis queridos amigos. Dice acá, huevo qué? Se jodió. Paga gratis, dice acá. Pero tienen que ver el stand-up. Tienen que verlo para que entiendan. ¿Por qué huevo chiquito? Oiga, mis queridos amigos, lo que acaba de ocurrir en la Asamblea Nacional es impresionante. Un juez ha ordenado que la Asamblea retome los juicios políticos que, por votación, por decisión, quisieron dejar a un lado para enfocarse en los juicios políticos de este gobierno. Y nos sale a decir el señor Félix, creo que es Félix, ¿no? El nuevo ministro de gobierno que este señor por lo menos habla. Oiga, oiga a decirnos que es el nuevo Ecuador, el señor Arturo Félix Wong, y que no le han dado chance a las prácticas de la vieja política, queriendo fiscalizar a los ministros de este gobierno. Oiga, señor Félix, ¿usted sabe qué ha pasado durante los últimos años a partir del señor Moreno en este país? Que la fiscalización no sirve para bendita la cosa porque terminan fiscalizando cuando sale el funcionario hasta después de tres, cuatro años. Dígame usted y respóndame usted, señor ministro de gobierno, si eso es coherente, si eso es hacerle bien al país y si eso no es corrupción. Porque a mí me parece extremadamente corrupto que este país tenga que estar haciendo juicios políticos de funcionarios que ya no les importa lo que pasa en este país. Al señor Lenín Moreno lo empezaron a fiscalizar, la fiscalía, investigar, después de que salió del poder. Y aquí ha habido una mala costumbre de ese viejo país, del que ustedes son parte, en eso, en esa inmunidad, en eso de mientras seamos poder no nos van a tocar, pues se les acabó el chiste. Y la asamblea dijo, se jodió, no vamos a caer en eso. ¿De qué nos sirve fiscalizar a los ministros de lazo si ya lazo no está en el poder? ¿De qué sirve fiscalizar a un ministro de economía por un tema que sigue tratándose y dándose en este gobierno? Porque la fiscalización, amigos, y entendamos esto en política de los juicios políticos, es un juicio de valor específicamente a la función del funcionario, del ministro. Es decir, cuando un ministro no está haciendo bien su trabajo, la asamblea en contrapoder lo puede hacer juicio político por incompetencia, por atribuciones, por falta de trabajo, por vago. Y esos son más o menos los elementos. Entonces, si tú haces un juicio político, que era uno de los que se fue rezagado, que fue al ministro Arosemena, que se lo merecía en demasía, porque no hacía nada, porque mostraba datos que no calzaban, pero ya pasó el man. Entonces, el juicio para Arosemena era en ese momento. Ahorita, ¿de qué vale? Arosemena hasta se puede reír. Es una tontera. Ay, lo censuran, ¿qué? ¿Dos añitos de no ser funcionario? A mí me vale, yo no voy a ser funcionario. Porquería. Porque así hablan estos desgraciados. Se valen del Estado. Les encanta estar en el poder. Y cuando salen, porquería de Estado. Porquería de función pública. Yo no vivo de esa porquería. Yo tengo mis empresas. Y eso también es ser corrupto. Estar en un puesto que no te gusta. ¿Ok? Entonces, la Asamblea dijo, a ver, ¿cuál es la payasada acá? Vamos a volver a hacer juicio político a Arosemena, creo que estaba el Zapata, por seguridad. Que es por lo mismo que le queremos hacer juicio a la señora Palencia, por incompetente, y queremos hacerle juicio a otros ministros del señor Novoa, por incompetencia. Entonces, no le vemos lógica. Entonces, ¿qué hizo la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional dijo, retiramos las firmas para que se adelanten los juicios de este gobierno. Pero, amigos, hasta por respeto a la voluntad popular. Y este señor ministro de gobierno, ya vamos a escuchar, sale con prepotencia a decir que el Ecuador está cansado de que le mientan. Pero si ustedes son los primeritos mentirosos, o ya se le olvidó que su presidente dijo que no iba a subir impuestos y nos clavó todos los impuestos. Ustedes son los primeritos mentirosos. Y usted, señor Wong, cree que es bonito que se vaya a hacer juicio político a un funcionario que ya ni siquiera está. Cuando ustedes deben ser sometidos a juicio. Ustedes. Y ojo, no estamos diciendo que ustedes van a ir a la cárcel. Esa es otra cosa. El juicio político es un juicio de confianza. Ustedes, cuando no hacen su trabajo, como la señora Palencia, que no ha resuelto nada en temas de seguridad, ¿se merece estar en ese puesto? Claro, para Novoa sí, pero para la gente no. O sea, usted le está diciendo que la señora Palencia ha hecho un trabajo mare marido. No, señor. Entonces, vean cómo es esto de la política. Qué feo. Qué feo. Una asambleísta de ADN tuvo la genialidad de interponer un recurso de protección para que se retomen los juicios. Es decir, ella no estuvo de acuerdo, está muy bien. Pero se hizo en mayoría, retiraron las firmas, no se hizo el juicio No se avanzó, porque la lógica era No, vamos a enjuiciar a los que están ahorita Porque al menos ese juicio hace que se pongan a trabajar Porque de eso se trata el juicio político Y resulta que un juez le da la razón al asambleísta Y hoy supuestamente tienen que acatar esa disposición de juez La asamblea, y tiene que regresar y retomar esos juicios Que la asamblea ya no quiere hacer Oigan, díganme si no es la mano pero hasta el fondo De intromisión en un poder del Estado Como cuando se quejaron los jueces Como cuando alguien quiere meterse en el trabajo de la fiscalía Como cuando la fiscalía se quiere meter en el trabajo del gobierno Hay una cosa que se llama independencia de funciones Oigan mis queridos amigos Y resulta que un juez le dice Si, vea señora asamblea Hágame el favor y retoma los juicios ¿Cómo? El juez ordenándole a la asamblea que retome O sea, es una barbaridad absoluta Las cosas se hacen Como tienen que hacerse Aún cuando no nos guste El tema de la señora Salazar ¿No les gustó a los asambleistas de la ERC Que se haya dado el permiso Por el tema de salud? Pero se tuvo que acatar ¿Por qué? Porque fue mayoría pues Mayoría en el CAL Y el CAL dijo lo siento Hay que aguantar Y nadie fue a quejarse a un juez Y nadie fue a lloriquear a otro lado Porque por último hay que respetar La función de cada grupo De cada estado De cada momento Y esto mis queridos amigos ¿Para qué? Para que efectivamente No se haga juicio a Palencia No se le haga juicio a Sommerfeld O se le haga juicio después O sea, que el señor Wong Quiere que en la asamblea Y la gente esté entretenida En bobada En un juicio Por ejemplo Al señor Aro Semena Que ya notó capito En esta movida ¿Qué puede hacer Aro Semena? Aro Semena por último puede decir ¿Sabe qué? Sancioneme Yo no quiero estar yendo A estar defendiéndome Lo que hice Lo hice y punto Y si ustedes quieren sancionarme Sancioneme A mí qué me importa Porque así son Pónganme las palabras Del señor Ministro de Gobierno Que hoy al menos Ya da la cara Ecuatorianos ¿Cómo están? Los saluda Arturo Félix Wong El nuevo Ministro de Gobierno Orgulloso de estar aquí Trabajando para ustedes Quiero contarles Que hoy es un día triste Para el viejo Ecuador Es un día triste Para todos aquellos Que han estado acostumbrados A hacer lo que se les daba la gana Con nuestro país Pensando que no iba a haber Consecuencias O que no iba a haber Quien los pare Y que usando las artimañas Creían que iban a estar Por encima de la luz Todos hemos sido testigos De los alcances De los políticos Del viejo Ecuador Cuando retiraron las firmas Para los tres juicios Políticos De la administración pasada Y les pregunto ¿Con qué fin? ¿Se pusieron de acuerdo Para no tener obstáculos? ¿Se pusieron de acuerdo Para venir por los ministros Del gobierno del presidente No hubo? Pero claro pues Habla serio Eso no se pregunta Si fue más claro que el agua Hable serio pues Ministro No somos tontos Pero eso ya se habló pues Qitaron la firma Para ir por ustedes Que no se entendió esa movida Si eso fue clarísimo O en qué mundo están O es todo un show En contexto electoral La justicia y la fiscalización Por la que tanto claman ¿Para cuándo queda? ¿Sólo para cuando les conviene? Eso no puede seguir así No pues Para cuando están en funciones pues O usted quiere Ah ya ok Usted quiere Usted quiere es Por ejemplo Si hay un proceso De juicio político Contra este señor Entonces él quiere que Le hagan el juicio Cuando ya se vaya Eso quiere Ay que lindo Que lindo 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 No pues En la lógica de lo que pasó Era eso Si nadie lo ocultó Lo dijeron Lo dijeron los asamblistas Retiramos la firma Porque queremos ir Con los que están aquí Porque es lógico ¿De qué sirve fiscalizar? Si terminas fiscalizando Después de un año Dos años Tres años Cinco años Diez años Entonces ¿Qué nos está diciendo El señor Ministro? Que él Cualquier cosita Ojo Él no tiene proceso Pero si hay algún proceso Que por favor Después de que yo me vaya Estamos locos pues Estamos locos Y otra cosa Los procesos de juicio político De los ministros anteriores Son por cosas Que siguen pasando actualmente Entonces la lógica es Si el juicio es en base Al trabajo que hizo Arosemena En el Ministerio de Finanzas Ya que responde El nuevo Ministro de Finanzas Hoy gana una acción De protección Presentada por la asambleísta Inés Alarcón Que hará que se respete El orden En el que fueron interpuestos Los juicios políticos Los ecuatorianos Están cansados De que les vean la cara Sí, eso sí Cumpla el error fiscalizador Pero que no sea conveniencia De los guisos políticos Pero, pero, pero Pero señor ministro Entonces de qué hablamos Porque si vamos a ceñirnos A la coherencia Entonces hagamos algo Pero no lo van a hacer Hagamos un juicio paralelo Ah, la ley no lo permite Qué gran coincidencia Porque si es así Fiscalicemos A un ministro de lazo Y a un ministro de ustedes Porque si usted está apelando Al derecho a la fiscalización Le están quitando El derecho a fiscalizar A los funcionarios Que están ahorita En funciones Los que tienen que Ahorita Responder Estamos acostumbrados A ser invocables Escribir una historia Del Ecuador Acostumbrados a hacer Lo que les daba la gana Pero como están haciendo Ustedes pues Hoy no Dios mío Qué hipócrita Hoy se encontraron Con una generación Que está cansada de esto Se encontraron Con una generación Que vino a poner un pare Por más incómodo Que este sea Y solo les digo A esos políticos Del viejo Ecuador Sigan Sigan traicionando A los ecuatorianos Para tratar de hacer Fracasar un gobierno Que está trabajando Por todos Dios santo Y se van a encontrar Con un gobierno Que no sea chico Dios santo De verdad Por favor Que les pongan Un monitor Para que se escuche Por favor Que le hagan acuerdo Quien le clavó Al pueblo El alza del IVA Quien le aumentó El precio A las gasolinas Quien hasta ahorita Resuelve el problema De los proveedores Y hay personal Con falta de pago Desde De hasta 4 o 5 meses Y viene a decir Que Los otros Señor Félix Si sabe Que es lo típico Del viejo Ecuador Que siempre Le echan la culpa Al otro Y ustedes Están igualitos Ustedes son más Viejos de Ecuador Y en 8 meses O sea Ustedes van En detrimento Porque el lazo Fue 2 años Ustedes 8 meses La fallota Que no se arrodilla Que no pata Que no se esconde Y lo más importante Que no se escapa Estamos aquí Para enterrar Las prácticas De asegurar Oiga Ya lo veo Con el péndulo político En un par de años ¿Dónde está Félix? Salió del país Que no tengan cabida En este nuevo país Ecuatorianos Sigan confiando En la gestión De este gobierno Sigan confiando En nuestro presidente Ahí no hay música De fondo Déjelo ahí Córtelo Bueno Bueno Es funcionario De gobierno Va a defender al presidente A capa y espada Y eso es Obvio normal Pero Yo si creo Que hay que tener Un poquito de respeto Porque se habla Desde un punto de vista Como si fuésemos tontos Y Más allá de su verdad La verdad es que Ustedes tampoco Son el nuevo Ecuador Ustedes No son el nuevo Ecuador Novoa está aplicando Las mismas prácticas Asquerosas Del viejo Ecuador Ha perseguido A personas Ha perseguido A comunicadores Y ha Enviado Afuera del país A los que son Incómodos O sea Si hay una crítica Del viejo Ecuador Ustedes lo han Triplicado Lo han hecho Con creces El viejo Ecuador Mentía El señor Novoa Mintió Cuando dijo Que no iba a subir Impuestos Y subió impuestos Entonces Desde ahí Ya es El viejo Ecuador Novoa mintió Cuando dijo Que iba a ser pro Y se declaró Después de un par de días El anticorreísta Por excelencia Y lo declaró Y lo declaró A Jorge Glass Su trofeo Personal Político Eso es El nuevo Ecuador Perdóneme Señor Félix Hace rato Perdieron el voto De esa gente Que si creyó En que Novoa Era esa opción Diferente Hoy ya no lo es Apenas ocho meses Después Novoa ha perdido Toda fe Y toda confianza De ese grupo De personas Si Tiene el apoyo Del anticorreísmo Del retransiclante Anticorreísmo De ese De ese Horrible anticorreísmo De ese Grupo de personas Que destilan Odio Por el anticorreísmo De ese Pueden ustedes Si ser El nuevo Ecuador Se acabó